Y a ver que se haga más fuerte el grito ¡Arriba las mujeres! Esa besa de mi corazón como a mí y yo Estoy enamorado de alguien que no nos es fiel Me quiero pedirle el favor se lo hagas a él A veces se lo cuento es tú cuando la creas Alguien me creas Ayúdate por esa besa, no por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga que tus manos duermo Tan solo dime yo te sé cuando la veas en el espejo Dime que te ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no tanto ni alegría ni siquiera un segundo Dime que cuando estoy nervioso cada vez Y a ti no soy yo Cada despertar a su lado es para mí una bendición Dime que jamás espera la piedra mentira Te bajamos y tanto a veces no se te lo diga Dime que voy a seguir por el mundo de ti Y para todas las hermosas y presionas mujeres ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Una cosa amor Y ya me ha hecho de obra más feliz del mundo Que no cambiaría ni siquiera un segundo Y cuando sueñe con su obra media soy yo Y cada vez que está a su lado es para mí una televisión Y lo que jamás espera es la primera mentira Que la amor tanto a veces no se lo diga Dime cómo yo seguiré todo el otro medio y siempre bien Y cada vez que está a su lado es para mí una televisión Y cada vez que está a su lado es para mí una televisión Y cada vez que está a su lado es para mí una televisión